Es la primera vez que Catavi vive una fiesta folclórica muy importante, es una devoción que tenemos a la señora del buen consejo de Catavi, por eso que Iki Jalhata se hizo presente. Difusión de la música telórica de los Andes y la cosmovisión andina a través de nuestra Pachamama. La Pachamama Así fue que estuvieron presentes en la primera entrada folclórica de la Virgen del Buen Consejo del Distrito Minero de Catavi, que pertenece al municipio de Lallagua del Norte Potosí. Compartieron el trabajo comunitario con sus habitantes, interpretando música con todo el sentimiento y alegría que conlleva sus melodías influentes desde el corazón a través de estos instrumentos de viento. Bueno, es la primera vez que Catavi vive una fiesta folclórica muy importante y creemos que esto año tras año va a ir mejorando. La comunidad cultural Iki Jalhata también está presente, es que nosotros rescatamos, difundimos la música autóctona y es un gusto, es un placer, es una devoción que tenemos a la señora del buen consejo de Catavi, y por eso es que Iki Jalhata se hizo presente en esta fiesta muy importante, muy bonita, muy linda de Catavi. Es que nosotros rescatamos, difundimos la música autóctona de nuestros pueblos andinos y por qué no interpretar nuestra música con devoción y alegría para la Virgen del buen consejo de Catavi. Es por eso que estamos aquí, presentes en esta fiesta representativa religiosa, lleno de encanto y devoción, nos indica el Tata Raúl. Lo más importante es la música autóctona que rescatamos y lo difundimos, música autóctona del lado de La Paz, de Oruro, y fundamentalmente en el disco que vamos a grabar está la fiesta quechua con los instrumentos nativos de esta región, del norte potosí. ¿Iki Jalhata qué significa? Bueno, Iki Jalhata significa por donde se esconde el sol o poniente del sol y si nosotros vemos aquella montaña, bueno, este edificio no deja ver la montaña atrás, allá en la punta, algo vemos en la punta, esa es la montaña Orpo-Iki Jalhata, como dije, significa poniente del sol por donde se esconde el sol. ¿Y por qué es importante en Tijalhata? Porque gracias a esa montaña que en sus entrañas tiene estaño, tiene complejo, y gracias a esa montaña que han ido naciendo estas poblaciones como Uncía, Yallagua, Siglo XX, Catavi, El Tranque, Miraflores, en fin, y yo creo que tenemos que agradecer esta montaña porque gracias a ella estamos... y yo creo que tenemos que agradecer esta montaña y deseclar, que las tienen muchas cosas. en fin, y yo creo que es muy parecido que hay que perderte y que la hicimos, un brazo que es muy raro a la teneira, y que yo creo que es muy raro que no tiene mucho dinero, y que es muy raro que no nosotras estéachada, le hago bien, eso es muy raro que no le diga, y que nosotras puede hacer realmente es muy raro aquí. La comunidad cultural son de la ciudad de Leyagüey, siglo XX. Ellos en varias oportunidades visitan lugares, ciudades del país, aprovechando ferias culturales, plazas, arterias de edificios, promocionando la cultura viva, expresión de la música andina a través de los ritmos típicos propios de la región norte del departamento potosino. ¿Cómo está conformado Inti Jaljata? Bueno, Inti Jaljata ya estamos hace 18 años, tenemos cuatro o cinco generaciones ya de jóvenes que ya están en otros lugares y para nosotros es un placer. El Tata Raúl afirma que la comunidad Inti Jaljata fue fundada un 21 de junio del año 2004, en el Día del Año Nuevo Andino Amazónico. Conformado de jóvenes de todo nivel. Jóvenes, como tú puedes ver, están jóvenes, algunos ya un poco, y quien les habla es el fundador de Inti Jaljata. En el año 2004, justamente con Abdel Añagua, que está en Cochama, fundamos esta comunidad y realmente yo me siento orgulloso porque al día de hoy la música en Yallagua, Catavi, siglo XX, se ha difundido y ahí estamos. Al igual que los habitantes de Catavi, quedamos complacidos en las melodías interpretadas por los hermanos de la comunidad cultural Inti Jaljata. Pueden ocurrir algunas cosas que a veces se presentan. De todas maneras, se tiene que trabajar con mayor responsabilidad. Al final, fue suficiente el cariño que nos brindaron. Es un gusto poder invitar a toda la gente joven que vengan a Inti Jaljata, las puertas están abiertas. Vamos a preparar el Año Nuevo Andino y la fiesta de agosto y también la fiesta universitaria. Inti Jaljata siempre está presente, como también nosotros vamos al interior invitados. y Inti Jaljata está en eso. ¡Hallaya! ¡Hallaya y Inti Jaljata! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!